Aprendiz de Bruja Mi vida con Carlos Castaneda Escrita por Amy Wallace Hoy les presentamos el capítulo número 43 Navidad en el manicomio Los días transcurrieron alocadamente. Guido me invitó a dar una vuelta al anochecer. Mientras nos cogíamos de la mano, observé con curiosidad que estaba conduciendo por calles cercanas a donde vivían Simon y Mooney y donde se encontraban los apartamentos de los rastreadores. Una zona en la que nos podían pillar. A los antiguos placeres, como el placer de ser malos, al parecer les costaba morir. Me acordé de un abrazo humeante que nos dimos en un seminario ocultos en la oscuridad tras la contra huella de una escalera. En el vientre de la bestia me dijo al oído apretándome contra su cuerpo. Al final aparcó en un oscuro callejón y me trajo a sus brazos. Entonces juntó sus labios a los míos. sabían a transgresión, a amargura, a azúcar, todo un arcoiris de sensaciones. Guido Manfred estaba temblando literalmente. Y lo mismo Ellis Laura Finningan. Como si fueran a estallar y desintegrarse en átomos. en ese millón de apasionadas lentejuelas que componen el universo. Nos estremecíamos tan descontroladamente con la respiración acelerada que apenas sabíamos manejar nuestro sencillo beso. Yo nunca había temblado de verdad en los brazos de nadie y él, no mucho mejor que yo, apenas lograba que no me moviese. Guido apartó su antrebrazo y temblando colocó su pulso contra mis dedos. Escucha, murmuró. Estaba disparado. Nos reímos, nos volvimos a besar, primero mirándonos y luego sumidos en la oscuridad que danza detrás de los ojos cerrados, enloquecidos por el aire enrarecido que nos intoxicaba. Puse mi mano en su corazón y la cubrí con la suya apretando como para sellar una promesa. De pronto se apartó bruscamente y dijo con una voz ronca y entrecortada. Me niego a pensar en esto como si fuera importante. Por descontado coincidí. Él parecía estar a un tris del colapso. Me acompañó a casa. La noche siguiente me llamó diciendo que venía. ¿Había hallado el valor? Luego sonó el teléfono. Era Harry, un viejo amigo de las clases de los domingos. En aquel último seminario de triste recuerdo en el que Mooney se había dirigido a la multitud conteniendo las lágrimas, nos vimos un momento. Harry, qué contenta estoy de oírte. ¿Qué ocurrió que perdimos el contacto? Harry había sido uno de mis mejores amigos del grupo de los domingos, pero tras mi expulsión, no volví a saber nada de él, lo cual me dolió. Había algo misterioso en ello, ya que no demostrar cariño y preocupación no era nada propio de él. Por mi parte, me había quedado demasiado aturdida y deprimida para llamarlo. Pero también sentía un cierto temor de ser castigada si acudía a más de un par de amigos del grupo de los domingos. Ese año demencial pareció iniciarse el día en que Susan Johnson me llamó derramando lágrimas de violación provocadas por la agresión de Carlos. Al cabo de unos días de nuestro abrazo de despedida, según parece, ella dio inicio a una campaña de traiciones. La voz de Harry me arrancó de esos pensamientos. Ellis, tengo algo que decirte. Por su tono de voz, ya vi que la cosa no iba a ser fácil. Después de que te expulsaran, no te llamé porque Jim Gruber me llamó. Jim era un miembro poco popular de la clase de los domingos que no gustaba porque era un lameculos y había engañado cruelmente a su mujer. Jim estaba a las órdenes de Carlos. Parece que tenía una lista de gente a la que tenía que llamar, las personas que Carlos sospechaba que se preocupaban por ti. Jim me dijo que no te llamara porque eso te habría conducido al suicidio. ¿Qué? ¿No es verdad? No, Harry. ¿De qué diantra estás hablando? Me dijeron que te estaba cargando con mis problemas personales primero, empujándote a las drogas y luego, probablemente, incitándote al suicidio. Además, Jim juró que ibas a utilizar a todos los miembros de la clase de los domingos como carne de cañón para tu próxima novela. Nuestra identidad apenas se iba a disimular. Nos ibas a traicionar por completo. Supongo que el Nahual pensó que si nos preocupábamos por ti, al menos temeríamos por nosotros mismos. Todo este tiempo he tenido miedo de llamarte por temor de contribuir a tu autodestrucción. Luego, cuando el otro día te vi con Simon en el seminario, tenía que llamarte. Elis, ¿qué pasa? ¿Le ocurre algo malo a Carlos? Aquel día corrían extraños rumores. Mucha gente está convencida de que las brujas se han ido a algún sitio y que él también. Me resultó harto difícil permanecer sosegada. Le expliqué que el discurso de Carlos sobre mí no era más que una sarta de mentiras. Lo cierto es que Carlos se había puesto furioso conmigo por no cotillar sobre el grupo de los domingos y por ocultarle los secretos de sus miembros. Harry, ¿cuántos recibieron la llamada? ni ni idea Alice. Era la peor traición de que había tenido noticia. Estaba demasiado anunadada para encajarla. Dios mío, Harry, yo, Harry, ¿y Rebecca? No puede ser que haya muerto. ¿O sí que muerto? ¿Qué? El lagual nos contó una historia absurda sobre ti. Nos dijo que Rebecca era una prostituta y que tú eras uno de sus clientes y que su novio Roger, su chulo, la había asesinado. Dios mío, Alice, si yo apenas la conocía y no está muerta, ¿no te enteraste de lo que pasó? Rebecca era una adolescente guapísima y tímida que había cruzado el país en furgoneta con su novio en busca de Castaneda. Eran una pareja de hippies, jóvenes, pero sacados directamente de los sesenta. Los habían invitado a las clases de los domingos hasta que un buen día desaparecieron. Cari acontecido, el Nahual, nos contó el cuento chino de su asesinato y también que iba a contratar detectives privados para investigar el asunto. Yo no me creí ni una palabra y fui severamente reprendida por mi cinismo. Sobre nuestro grupo se cernió un velo mortuorio como si de verdad alguien hubiera fallecido y sin embargo me preguntaba ¿por qué no se llevaba a cabo ninguna investigación policial? ¿Y por qué Carlos había pergeñado para la ocasión una de sus historias más estrafalarias y destructivas? Harry prosiguió. Luego me enteré de lo que de verdad había ocurrido. Rebeca fue invitada a vivir en casa de Carlos. A Astrid se le encargó que no le quitara el ojo de encima. Roger aparcó en la cercanía y rondaba por el exterior de la casa a ver si la vislumbraba. Un día ella se escabulló al jardín y le hizo un gesto para que entrara. Le dijo que sólo disponía de un instante que Astrid la vigilaba. Roger le preguntó si quería irse y ella le dijo sí sácame de aquí. Total que se fueron juntos y ahora están viviendo en casa de la madre de ella. Está perfectamente Ellis, pero tiene miedo de que se presente Astrid y se la lleve. Por eso no va a explicar lo que ocurrió. Dice que está escondida. En respuesta a sus preguntas le conté a Harry que Carlos había muerto y que Mooney afirmaba que las brujas se habían suicidado. Le repetí la lastimosa historia de Claude en la versión de Mooney y aún más le expliqué que cuando Carlos mucho tiempo atrás estuvo casado con una mujer con la que no pudo tener hijos llegó a un acuerdo con un amigo de la familia para que ella quedase embarazada. Todo se desarrolló conforme a lo planeado. Carlos no tardó en tener un hijo adoptivo de cuya manutención se hizo cargo intermitentemente antes y después de separarse de su novia y a quien explícitamente excluyó de su testamento. Su hijo impugnó el testamento y por lo que he oído contrató a un abogado que era un inepto y que fue de tropiezo en tropiezo hasta perder el pleito. Como resultado Clear Green después de tres meses de esquivar la atención pública ya no pudo seguir manteniendo en secreto la muerte de Carlos. Yo ya se lo había contado a mis amigos más íntimos y algunos del grupo de los domingos. Como resultado del pleito que su hijo perdió por fin apareció una necrológica en primera plana. The New York Times sacó una foto de otro Carlos Castaneda, un historiador homónimo. Mi padre falleció a los 74 años de cáncer de páncreas y complicaciones diabéticas. Su necrológica apareció en la portada del LA Times en el ángulo inferior derecho exactamente igual que la de Carlos. Dicha coincidencia me resultó escalofriante. Mi madre, mi hermano y su esposa, ignorando que yo todavía estaba en relación con Carlos, me llamaron desechos en lágrimas para expresarme sus condolencias. Yo, no obstante, estaba demasiado presa del estupor para contarles nada. Durante ese primer día de conciencia pública, los empleados de Clear Green fueron a tientas atravesando una ciénega de errores de información y respuestas a las preguntas que les hacían. Estuvieron diciendo que Carlos había ardido desde su interior, hasta que se decidieron a colgar los teléfonos y redactar un comunicado de prensa que era un monumento al doble lenguaje y a la ambigüedad. Poco después, la misma pareja que había estado hurgando en la basura y grabando en secreto a Carlos en video, acudieron a la funeraria de Culver City y averiguaron que efectivamente Carlos había tenido una muerte humana, horriblemente amargada por el cáncer. De vuelta a mi cuarto, al teléfono, Harry y yo íbamos absorbiendo las impactantes noticias que nos contábamos. De pronto sonó el timbre de la puerta. De común acuerdo, plenos de estupor, quedamos en volver a hablar pronto. Guido estaba en la puerta. Me siguió al dormitorio. Le conté lo de la llamada. Esto explica tantas cosas y lo que hizo Carlos es tan terrible. ¿Y sabes lo de Rebeca? Está con su madre y está bien. Guido apartó la vista. Miraba el suelo a sus cutículas a cualquier cosa menos mi cara. Estoy algo impresionada. Proseguí. No entendía por qué nadie siguió en contacto conmigo. Tú viniste una vez, ¿te acuerdas, Guido? Seguía sin mirarme, callado, demasiado asustado para manifestar una opinión. Empezó a pasearse nervioso con los ojos clavados en el suelo, como si se tratara de un hallazgo arqueológico reciente. De pronto, se sentó en mi cama y me trajo hacia sí. Yo era incapaz de reaccionar, estaba pasiva. Apoyé la cabeza en su hombro como una muñeca de trapo. Guido comenzó a contar chistes de humor negro sobre cuál de los dos conocía a Castaneda, a quien se refería como él, desde hacía más tiempo y quién gozaba de más privilegio, de la máxima antigüedad. Eres tú, Elis, premio para ti. Por su forma de mirarme y las indirectas que dejaba caer, estaba claro que creía verídica la historia de que Castaneda me desfloró a los quince años. Se trataba de la historia que tanto Carlos como Muni habían estado intentando convencerme para que hiciera mía. ¿Dónde estaba el Guido que había gritado basta de mentiras, basta de juegos? Yo deseaba hablar del golpe que habían supuesto las revelaciones de Harry, de lo impresionada que estaba por aquella acción cruel y calculada y malevolente de Carlos para conmigo. Tenía el cerebro patas para arriba, calculando cuántos años de perjuicio habían sido. ¿Dónde estaban mis cohortes con sus cheques en blanco de cariño? Embotada tomé asiento junto a Guido, entonces él me soltó. Nunca le digas a nadie que no te he poseído. Iniciamos unas caricias tensas y desmañadas. Me sentía humillada. Lo que necesitaba era amor y ayuda y todo lo que era capaz de ofrecerme era un toqueteo adolescente. Se levantó para marcharse sin pronunciar palabra, siquiera un beso de despedida. Le seguí hasta el exterior y le dije, me tratas de forma que me siento como un objeto, no está bien, yo, me interrumpió. Oye, es navidad en el manicomio, a mí me encantaba, siempre el bufón crispado, y qué. A mí no, Guido, yo, pero ya oía, casi tropezando en su andar inseguro hacia el coche. Al día siguiente me llamó desde el móvil lanzado entre el tráfico. Me alegro de que me haya llamado, te iba a llamar yo, oye, sobre lo de ayer, sí, sabes, creo que tendríamos que rendirnos. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Para siempre o por el momento? Guido, lo de anoche me dolió de veras, te lo dije, me sentí humillada, ni me besaste y corriste al coche como un, ya veo, que fue un poco raro, pero me divertí. Pues yo no, te acabo de decir que eso me hiere y mucho cuando espera, espera, me está entrando otra llamada, no cuelgues. Me encontraba a la espera en el móvil del hombre que aparentemente me había estado adorando gran parte de los dos últimos años mientras él respondía a otra llamada mientras me hacía su discurso de Dear Jane. Nota del traductor. La típica carta, en este caso discurso, con la que un amante abandona a otro y le dice que pueden ser amigos, etc. Fin de la nota. De nuevo conmigo, su voz se engoló, dándose importancia. perdona, tenía que contestar, era una actriz, a ver, ¿por dónde íbamos? Te preguntaba si estabas acabando para siempre con nuestra relación. ¿Quién sabe lo que pasará el día de mañana? Todo va bien, de todas formas, se estaba complicando demasiado y además, no había para tanto. Bien mirado, nunca tuvimos una relación sexual, y ayer por la noche, conocí a una chica increíblemente linda en una fiesta. Lo tiene todo, belleza, inteligencia, dinero. ¿Te acuerdas de cuando nos llamábamos por teléfono y mirábamos palabras en el diccionario? Sigamos haciéndolo un poco más, era muy divertido. Fue como una patada en el estómago. ¿Diccionario? Mierda, mi teléfono vuelve a ser de las suyas. Chao, querida, nos vemos. Ese fue mi único adiós estilo Hollywood. La patada en la autopista y por móvil, liquidada por teléfono a la espera de alguien más famoso. No cabía ninguna duda de que Guido había aprendido de Carlos la esencia del comportamiento de los brujos, hacerlo todo con elegancia y distinción, como si se tratara de tu última acción en esta tierra antes de partir para el infinito. Me acuerdo de cómo me odié hasta más no poder. Había estado amando a un crío, soñando que era un adulto. Estaba ciega, idiota y lo peor de todo, sumisa. Nosotros no éramos brujos carentes de ego ni discípulos avanzados del linaje del Nahual. Éramos personas desgastadas por el dolor. Una muerte, la muerte de un hombre notable. Se cernía sobre todos nuestros instantes de vigilia y no se podía hablar de ello. La pérdida invadía mis sueños. Los posibles suicidios de Florinda, Taisha y Astrid me torturaban unas muertes reales o irreales al capricho de Mooney. Mi primer movimiento inteligente fue llamar a Richard Jennings y contarle toda la verdad sobre Carlos y las brujas tal como yo la conocía. Richard vino inmediatamente. Le mostré las joyas que me había legado Astrid Taisha y Flo metidas en unos sobres diminutos que Mooney me había entregado. Le enseñé el collar de perlas de florinda con el que yo ahora dormía al igual que ella había dormido con el mío. Cuando vio el broche engarzado en forma de mariposa lloró como un amigo como una persona de verdad. Me acuerdo de esto dijo sosteniendo aquella mariposa brillante. Lloramos juntos. Algo auténtico estaba ocurriendo. esto fue navidad en el maricomio. Narrado por Energía fina y producido por Chavenato. Gracias por su sintonía. ¡Gracias!